Ahora nos vamos con el ganador de esta gala que es otro, Ken Russell, hasta la semana que viene en Antena 3. Buenas noches, tu cara me suena, ¿dónde está mi gente? Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo raya del coco, yo sólo sé qué montaron. En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody, Estamos floras safari Está perfecto ese bari Mami, tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le vale Tráigala de Tego y de Dari Y ese culo de quilate Se denota los pilates O tú ganas o yo ganas No nos lo dejamos en empate En mi casa se remate Nos fuimos lowkey Callados sin da detalle La gente ya se dio cuenta Que era un famoso La disco en la calle Y esto es Party in the ghetto Party in the ghetto Party in the ghetto Party in the ghetto Dancing at the ghetto Party in the ghetto Dancing at the ghetto Okay, One White Desde Medellín España ¿Dónde está mi gente? Todo el mundo manos arriba Party in the ghetto En el barrio siempre hay bailoteo Ave María El trago nunca falta ni la buena compañía Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el gueto y el mundo en la casa mía Ok, ese jurado, esas manos arriba Tu cara me suena, os amo, Dios os bendiga Nos vemos la siguiente semana en Antena 3 ¡Sé buenos! ¡Gracias!